Yepa, toca grabar con... Aunque estará bien. Y lo voy a probar en 100 porque va a ser una tontería. Vamos a agarrar a nuestro personaje y vamos a agarrar las peores llantas que haya. A ver... Se me ocurre... Wow. Estas cochinadas son igual que las de Animal Crossing, pero no me gustan las llantas pequeñas a mí. El color sí, el 100 es hermoso. Bueno. Bueno, mira, esas van... Ah, entre sí, ¿no? Las de Botón, tú. Van pésimo estas, ¿eh? Creo que son las que van peor. No van peor las verdes, creo. Estas rojas están compensadas. Las del Zelda no van tan bien. Mira, vamos a agarrar las moradas, que son iguales que las verdes. Y vamos a darle que quede así, por ejemplo. Para probar. Es que está bien probar primero. No te vas a ventar hacia lo loco. Que sí podríamos, pero no conviene. Pues... ¿Cuál es tu personaje favorito de Super Mario? ¿Alguno? Esto está cargando. No hay en Dobson, da modo cine. Oigan, pues así me va a hacer este video. Gracias por el apoyo. Ah, se cayó mi llavero. Es que sí, le pegué un buque al escritorio y se cayó un llavero. Qué rara se ve la moto. Qué rarísima se ve con esa llanta. Y Luigi en primero, obvio. No va tan mal, eh. Sé que no tengo la dificultad más fuerte. La dificultad más... La más grande. Pero... No va mal, eh. Yo no lo siento que vaya mal, eh. Coméntame tú, amigo, amiga. ¿Qué opinas tú, ah? ¿Se ve raro? Claro que sí. Pero va bien, tú. Muy buenos. Oigan, incluso estamos haciendo ventajas. Sé que no es el modo más difícil, te digo. Pero yo pensé que iba a ser una combinación muy... Pues no tan buena. Wow. Ouch. La verdad, ya te digo. No creo... No creo que sea la mejor. Y vaya, también va a ser una de las más buenas que he llegado a crear rando. Y ya no sé ni cómo le voy a poner al video. Le voy a poner... Cargar con las llantas más inestables o algo así. Pero ve... Incluso hubo ventaja de sobra. Este juego funciona muy raro. O sea, ¿cómo decirte eso? Cosas que dicen las estadísticas que no son tan buenas son excelentes. Creo que funciona raro el juego este. Nomás me falta probarlo el Switch. Estaría padre poder probarlo el Switch. Bueno, le voy a poner... ¿Qué opinas, Mario Kart, pero sin monedas? Sin poder agarrar ninguna. ¿Está bien, eh? Uy. Hay que hacerlo muy cerrado esto de la turbia. ¿No? Bien. Es que no puedo creer la distancia que llevo. Está muy bestia. No siento que vaya muy rápido, pero... La sobra de la moto. Última vuelta. Bien, vamos allá. Bien. Bien, vamos allá. Bien. Uy. ¿Qué tal? ¿Qué tonto? Pensé que en el botón para ver atrás me confundí con el Nune Shot de la Wii. Es que en el Nune Shot de la Wii, este botón era para ver para atrás. El botón C. Y el Z era para lanzar los objetos. El B era para derrapar y con A aceleraban. Mancha, me acuerdo bastante del Mario Kart Ruiz. Ganamos, locos. Buena. Chóquenla. Ea. Muy buena carrera. Pero voy a tener que salir y probar esto en 150 o en espejo. A mí se me hace que en espejo. Es la dificultad más genial, la verdad. Para mí, para mí. La dificultad de 200 a mí no me gusta. Vamos a darle en espejo. Que originalmente en la Wii llegaba hasta espejo, eh. Bueno, a ver... Vamos a darle por... Bueno, he querido dar unas huesitos. ¿Qué opinas, Circuito Yoshi? Curvas muy cerradas.